y estamos en argentina hoy la verdad desde el stand de río neuquén distrito industrial con nuestra columna de conectando a vaca muerta hoy lucas albanesi director comercial de río neuquén, ¿cómo estás Lucas? ¿cómo estás Lía? ¿cómo estás viviendo esta expo que está explotando acá en Buenos Aires? sí, increíble, la verdad que cada año se supera con más stands este año se habilitan los tres pabellones de la Rural el año pasado tuvimos, con la vuelta a la pandemia, tuvimos dos ediciones en el mismo año recordemos que esta edición se hace un año en cada sede, digamos Buenos Aires un año, otro año Neuquén y así el año pasado con la vuelta a la pandemia tuvimos dos ediciones en el mismo año una en Neuquén y otra en Buenos Aires Buenos Aires fue el primero y al final en Neuquén así que bueno, obtuvo el presupuesto repartido entre las dos ediciones para los que están recordemos que no es barato participar de estas exposiciones así que las empresas tuvieron que en algún caso elegir en cuál de las dos exposiciones participar este año, como es la única edición del 2023 toda la carne al asador y todas las empresas en la exposición y se trípico, hay tres pabellones, hay 100.000 inscritos bueno, y vamos a aprovechar este contexto para que nos cuentes cuáles son las novedades en relación al sector, en relación a Vaca Muerta y luego también en relación a Río Neuquén, que ha tenido bastantes novedades en este último tiempo bien, en cuanto a la industria, bueno, seguimos con datos promisorios en lo que es producción llegamos a un récord histórico en 10 años de Vaca Muerta en lo que fue agosto en la producción, tanto en gas como en petróleo en gas pasamos la barrera de los 100 millones de metros cúbicos día de producción bien, pasamos esa barrera de los 90 en promedio que se venía produciendo en la cuenca que con la ya puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner llegamos a poder pasar la barrera de los 100 millones de metros cúbicos lo cual es, bueno, es un dato extremadamente promisorio y era lo que estábamos esperando y que estábamos pudiendo llegar a esta barrera que, bueno, va a destrabar muchas cuestiones que a nivel macro incluso y a nivel económico estábamos esperando, ¿no? justamente venimos de un contexto hasta ahora después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania con una necesidad de importar recursos energéticos en el país y eso lleva a una balanza negativa de energética en el país el año pasado este año vamos a llegar a un break-even, a un equilibrio de la balanza energética y ya para el año que viene vamos a tener un balance positivo lo cual va a tener, va a repercutir en las arcas también económicas, ¿no? porque va a implicar mayores divisas para la economía también, ¿no? y eso además va a generar, digamos, una cadena de valor que ya la está generando muy importante, se están radicando muchas pymes acá está lleno de pymes no solo expositoras sino que vienen a buscar las oportunidades ustedes desde Río Neuquén tienen un termómetro de primera mano de cuáles son las consultas ¿cómo es esta tendencia? se han radicado grandes como Tenaris, como UTF pero eso tracciona un montón de pymes sí, es verdad, a ver, el público se remueva siempre que hablamos de los anillos de la industria ¿no? donde tenemos el primer anillo que son las operadoras YPF, Panamerican, Pizzar, bueno, todas las operadoras tenemos el segundo anillo que son las grandes empresas de servicios como Tenaris, bien, como, bueno, Slumberger bueno, todas las empresas grandes del segundo anillo y después está el tercer anillo con todo el conglomerado pyme de las empresas que brindan soluciones a toda la industria bueno, en Río Neuquén tenemos el parque ideal para ese tercer anillo principalmente pero también nos encontramos con, bueno, Tenaris que se sumó el año pasado que es una empresa representativa de este segundo anillo con 25 hectáreas que representa prácticamente un tercio del parque claro, y contanos sobre la instalación de YPF también bueno, YPF se sumó recientemente con el desembarco de una estación de servicios bien, bueno, juntado obviamente al retail y con un grupo de inversores que apunta a desarrollar esta estación de servicios en el corto plazo ¿no? eso es importante recalcar que el objetivo es ya para el 2024 poder contar con esta estación de servicios bueno, y además va a proveer de gas esta estación de servicio a una buena parte de la zona de la Patagonia que no estaba, me parece no tenía esta disposición, de acuerdo a lo que me han comentado y entre las pymes que se erradicaron recientemente ¿cuál es? ¿cómo contar a nuestra audiencia para que tengas un ejemplo? bueno, tenemos distintos rubros, ¿no? bueno, se sumó recientemente una empresa Zilogic que se llama, por ejemplo, bueno, que ellos fabrican tableros eléctricos bueno, es muy interesante los rubros y la especificidad de los rubros de este tercer anillo que hablan de soluciones muy específicas que hablan también de la oportunidad de negocios que hay para las empresas en Vaca Muerta, ¿no? que se necesita desde eso hasta, bueno, el itenario, digamos en el espectro amplio de empresas y de soluciones que se pueden brindar además las barreras para, o las barreras o las, tiene que tener en cuenta una pyme para erradicarse hoy cerca, ahí en Vaca Muerta, en Río Neuquén en este caso ¿cuáles son? bien, a ver, prácticamente la ubicación es el factor clave en lo que es el parque industrial porque estamos a 30 minutos de Neuquén, ¿sí? a través de dos vías de acceso otra novedad importante, no hablamos de esto, pero ayer se inauguró aprovechemos ayer se inauguró la ruta 67, ¿bien? que es el primer tramo del corredor petrolero ¿sí? que une la autovía que nos pasa enfrente del parque industrial que es la autovía de la ruta 51, ¿bien? pero esto es una circunvalación que se une a la ruta 51 y conecta el corredor petrolero con el parque industrial de Neuquén ¿sí? es una ruta paralela a la ruta 7 que usualmente tomamos para ir hacia Añelo y se buscó justamente generar una vía alternativa para tránsito pesado con una ruta paralela a lo que es hoy la ruta 7 entonces, esta ruta 67 viene a descomprimir todo el tránsito pesado que hoy estaba colapsando la ruta 7, ¿no? seguramente las autovías terminaran siendo un día una autopista tal vez sí, entonces de hecho está pensada como autopista la ruta 7 tiene todas las obras de ingeniería calculadas ya para hacer autopista quiere decir que no va a tener rotondas, van a tener puentes que van a pasar, no va a tener en este tramo de 19 kilómetros no va a tener ningún obstáculo, ni siquiera una rotonda sí, porque está pensada como autopista claro y Lucas, ¿cómo ves vos el desarrollo sostenible de la región? ¿no? porque bueno, todas las empresas, sobre todo las operadoras están trabajando en sus programas de sostenibilidad desde el negocio y después está el sector público que también tiene que hacer un ordenamiento territorial para que todo esto que un día va a ser muy grande ya crezca de forma sustentable y armónica, digamos, para la sociedad y de tipo impacto en eso, ¿qué es lo que estás viendo vos? ¿cómo está creciendo? ¿dónde hay que trabajar? si se está a tiempo de empezar a trabajar en ese contexto, bueno los parques sí, están dentro de un ordenamiento sostenible pero no sé qué está pasando afuera con todo lo que se desarrolla bien, bueno hoy está en la agenda digamos, hoy no es un factor que uno pueda resundirse en cualquier empresa incluso dentro del parque nosotros hacemos un hincapié en aquellas empresas que tengan por ejemplo un impacto ambiental significativo nosotros en Neuquén la mayoría de las empresas de este tercer anillo son empresas de servicios es decir que no son empresas fabriles o no tenemos empresas metalúrgicas es muy poco lo que hay en empresas metalúrgicas en la zona entonces, bueno el impacto ambiental que pueden tener es mínimo pero tal vez hay alguna empresa que pueda llegar a tener potencialmente algún impacto ambiental significativo o distinto al resto bueno, es importante que esa empresa tenga un estudio de impacto ambiental previo a la incorporación dentro del parque que pueda tener un ordenamiento incluso en la ubicación dentro del parque también para que no afecte la convivencia con nuestros vecinos bueno, lo que es también el impacto social en la vida de los trabajadores del parque nosotros concebimos al parque como una comunidad de personas de necesidades y generamos así como hemos hecho en otros desarrollos lugares de desarrollo personal de los colaboradores de las empresas entonces yo no sé si hay un parque industrial que tenga un parque lineal por ejemplo con una cancha de básquet una cancha de padel que tenemos planificada en este parque lineal bueno, con un centro de co-working para que también puedan tener un espacio para hacer capacitaciones para hacer desarrollo de algún tipo de actividad bueno, eso creo que también hace a la sostenibilidad social del parque y de esta comunidad empresarial es importante bueno, ya para ir cerrando este espacio y conectando Baja Muerta ¿qué expectativas post-Argentina hoy las GAS 2023 tienen? bueno la verdad que siempre decimos si es como un cliché hablar de que Baja Muerta es una burbuja obviamente no podemos desconocer la situación macro que nos atraviesa y de en algún sentido de desconcierto para poder pasar las elecciones y poder tener un mapa político más claro y más cierto no obstante eso creo que se reafirma esto de que Baja Muerta es una burbuja porque lo estás viendo digamos realmente si hubiera ese certificismo en la industria no estaríamos atravesando esta exposición con este nivel de presupuesto que le han destinado a los estantes y a los espacios y a generar trabajo y a generar actividad creo que es importantísimo lo que se está viendo hoy acá y es súper esperanzador un sector que está del lado del optimismo y proyectando lo que va a ser la Argentina Lucas bueno buen cierre buenos negocios tal vez volvemos en otro momento de la expo a encontrarnos y también a conocer alguna de las pymes que están radicadas y que están dando vuelta acá por Arquina Hoylaca Gracias A Uribe Gracias a Uribe Gracias a Uribe Gracias A Uribe